Hola protones, en este vídeo hablaremos acerca del proceso de diseño de una central solar fotovoltaica. ¿Cuáles son las distintas fases que hay que seguir en su diseño? ¿En qué consiste la preparación del terreno y la obra civil necesaria? ¿Cómo se deben ubicar las estructuras para los paneles solares de manera que se eviten obstáculos? ¿Cómo se configuran las conexiones eléctricas? Para descubrir la respuesta a estas preguntas y mucho más, sígueme la corriente. Sígueme la corriente, sígueme, electrón con electrón, sígueme la corriente, suscríbete y semiprotón. Antes de empezar, este vídeo es posible gracias a la colaboración de PVCase. Se trata de un software para el diseño de plantas fotovoltaicas basado en AutoCAD y que permite simular la ubicación óptima de una planta solar desde las primeras etapas de la planificación, incluida la selección del terreno. En este vídeo te contaré un poco más sobre este software de forma aplicada a descubrir cuáles son los pasos del diseño de una central fotovoltaica. Y te dejo un link en la descripción para que puedas acceder a más información. Muchas gracias a PVCase por su compromiso con la cultura científica y tecnológica al apoyar este vídeo. Y ahora sí, arrancamos. Como vimos en el vídeo anterior, los programas de cálculo y diseño ayudan mucho al trabajo diario en cualquier disciplina de la ingeniería. Y por supuesto, la ingeniería eléctrica no iba a ser menos. Sin embargo, es importante que siempre hagamos uso con criterio de estas herramientas. Son herramientas de apoyo, pero siempre debe primar el criterio del técnico. Dicho esto, y para continuar con el carácter divulgativo del canal, en este vídeo te mostraré los pasos del diseño de una planta fotovoltaica, ejemplificándolos en un caso de aplicación con el soporte del software PVCase. De esta forma serás capaz de visualizar de una forma muy clara y ordenada el flujo de trabajo que hay detrás de estos procesos de diseño, así como de qué manera un programa de estas características será capaz de ayudarte en tu trabajo. Los pasos principales que veremos son definición y caracterización del terreno, sombras y ubicación de la estructura de los paneles, análisis y planificación de la obra civil, diseño de conexiones eléctricas. Comenzamos con la definición y caracterización del terreno, en la que seleccionaremos la ubicación para nuestra central fotovoltaica. Un paso previo sería analizar el recurso solar que llega a ese terreno y para ello tenemos a nuestra disposición muchas herramientas de sistemas de información geográfica que nos pueden ser de utilidad. Por la complejidad de este tema en concreto, sí que lo dejaremos pendiente para un futuro vídeo específicamente dedicado a la estimación del recurso solar, así que aquí iremos directamente al trabajo del terreno una vez se tenga analizado el recurso. Con la definición de la parcela seremos capaces de representarla en pantalla y conocer las características del terreno y su relieve. Una ventaja de trabajar con software basado en AutoCAD como PVCase es que todos los objetos estarán modelados en 3D, pero la interfaz de usuario permite emplear vistas 2D que facilitan la tarea. Comenzamos por definir el terreno objetivo para nuestra central solar. Podemos obtener esta información de distintas maneras, como puede ser obtener la información de un estudio topográfico desde un archivo de WG o importar un archivo KML de Google Earth. También podemos emplear la herramienta de importación de terrenos que descarga la información de la base de datos del satélite de Google, como mostramos en pantalla. Una vez hemos definido en el mapa una región de cualquier parte del mundo, podemos dibujar el perímetro que definirá el área de interés. Esta es el área para la que descargaremos la información de elevaciones en cada punto del terreno. Para analizar mejor nuestro terreno emplearemos la herramienta de triangulación del terreno, que nos generará en el mapa una malla con colores asignados a las pendientes del terreno en la dirección que nosotros seleccionemos. Además, otro uso de esta herramienta de triangulación es definir las zonas de exclusión, de manera que esas áreas serán evitadas por el software a la hora de generar las estructuras, también llamadas mesas, de los módulos fotovoltaicos. Una vez definido y analizado el terreno, ya estamos en disposición de hacer un análisis de qué elementos son susceptibles de producir sombras sobre estas distintas partes del terreno. Para ello, indicaremos en qué zonas hay árboles, edificios, vallas o cualquier otro tipo de obstáculos, y dejaremos que el programa haga una estimación de la proyección de esas sombras. Una vez tenemos esto, estamos en disposición de hacer un planteamiento preliminar de la ubicación de nuestros paneles solares. Así que ahora que hemos definido un buen terreno con el que trabajar, podemos ocultar la capa de terreno para tener mejor visibilidad. El siguiente paso será definir los objetos que producen sombras, como pueden ser los árboles, las vallas, los edificios o cualquier otro elemento de la lista que vemos en pantalla. Los seleccionaremos y los ubicaremos en el espacio de modelado. Una vez estén colocados, podemos ir al análisis de sombras, que estará basado en nuestras coordenadas de proyecto. Indicaremos el día y hora específico en el que queramos analizar las sombras. Ese área de sombras se puede definir también como una zona de exclusión para la generación de los soportes de los paneles fotovoltaicos, de forma que cuando generemos las mesas, esos soportes, como estamos haciendo ahora, se evitarían dichas zonas del terreno. Para estructuras fijas existe la posibilidad de diseñar con un espaciado entre filas variables, de tal forma que basamos la distancia entre filas respetando un ángulo límite de sombra deseada. Por lo tanto, el diseño se adapta al terreno, acercando o separando las filas de mesas y aumentando la eficiencia en la producción. Con la disposición preliminar de paneles que hemos definido, toca analizar el terreno. Veremos cuáles son las pendientes del terreno y qué potenciales problemas de colisión presenta con los paneles ya definidos. A partir de aquí analizaremos la nivelación del terreno que será necesaria como parte de la obra civil. Una vez definido el diseño mecánico, ahora analizaremos el caso con las herramientas de obra civil. Aquí tenemos tres pestañas. La primera es el análisis de pendientes, que nos permitirá definir un límite de pendiente indicando qué soportes superan ese límite e indicando cuál es el ángulo al que se encuentran. Si pasamos a la siguiente pestaña, podemos hacer el análisis de colisión, donde podremos definir tolerancias para la longitud de los pilares de las estructuras. Así, se nos indica qué soportes tienen pilares fuera de rango y también se nos muestra cuáles son esos valores de altura. La última pestaña nos permitirá calcular la nivelación del terreno que será necesaria para poder instalar los soportes de los paneles solares con las tolerancias previamente definidas. Así, el software calculará la nivelación necesaria para que todas las tolerancias previamente definidas acaben siendo respetadas. Nos proporciona las cantidades de vaciado y relleno del terreno necesarias y también nos mostrará un mapa de calor con las zonas afectadas. En último lugar, podemos definir las vistas frontales o secciones para visualizar un soporte o un grupo de soportes específicos y ver cómo es su posición final comparándola con el terreno original y propuesto. Y ya llegamos al último punto, el diseño eléctrico. Aquí definiremos cómo serán las cadenas de conexiones serie paralelo donde ubicaremos los dispositivos eléctricos y cómo definir los canales de cables a lo largo del terreno y según las conexiones necesarias. Así que en esta última fase nos centraremos en el diseño eléctrico. Lo primero será seleccionar la configuración de conexiones de string. Una vez está definido, podremos seleccionar las áreas o mesas a las que aplicaremos el tipo de conexión definida. De esta forma, una vez distribuidas las orientaciones de string, podemos pasar a la pestaña de dispositivos eléctricos. En este punto, después de seleccionar el tipo de sistema y configuración, seleccionaremos el área sobre la que trabajaremos y haremos clic en autogenerar. Ahora nos saldrá una ventana emergente en la que se nos pedirá seleccionar los bloques de transformación en los que queremos que se ubiquen los dispositivos. En este caso son cuatro bloques y después de haberlos seleccionados, saldrá otra ventana emergente para seleccionar la línea de alineación que será necesaria para ubicar otros dispositivos como inversores o cajas de derivación y conexiones. Cuando hayamos hecho todo lo anterior, seleccionaremos las cadenas de conexión previamente definidas, los strings, y que queremos que se asignen a esos transformadores. Haremos clic en Enter y el programa lo conectará automáticamente. Una vez hayamos hecho esto, podremos clicar en Overview para ver los dispositivos que se han creado. En esta ventana tendremos la posibilidad de localizarlos o editarlos rápidamente. Además, en este menú podremos extraer los diagramas unifilares que hemos creado. Después de estar satisfechos con la configuración final, podemos pasar a la pestaña de codificación por colores y asignar colores según los bloques de potencia asociados a cada transformador. Esto nos permite visualizar de manera más clara los distintos circuitos y sistemas incluidos en la planta solar. En último lugar tenemos los cables. Aquí podremos seleccionar los diferentes tipos de cables de alterna o continua y de baja o de media tensión. Podemos definir cómo queremos construir las zanjas por las que irán los cables y si queremos una configuración en 3D o en 2D, podemos ver una representación de la sección de las zanjas con los cables y con las distancias establecidas. Y en último lugar podremos hacer una exportación de esta información a Excel desde la opción Layout Information. Hacemos clic en exportar a XLSX y se generará el archivo Excel con la lista general de materiales y estructuras por área, coordenadas y alturas de pilares de las estructuras, mediciones de longitudes de los tipos de cables con sus etiquetas de nivel y extensiones definidas en el diseño. Este es un ejemplo claro de cómo con cabeza la aplicación de un programa especializado puede ser de mucha utilidad y simplificar nuestro trabajo en el diseño conceptual de una solución técnica. Evidentemente hay mucho más trabajo detrás de un proyecto solar del que quería mostrar en este vídeo. Aquí he pretendido dar una visión sencilla y sobre todo muy gráfica para que te vayas con unas ideas muy claras y bien definidas de en qué consiste el trabajo de diseño de una central fotovoltaica. De manera muy resumida, muy high level. Ahora bien, ¿te gustaría que hiciéramos un vídeo mucho más detallado entrando en cada recoveco del trabajo que ejecuta un ingeniero eléctrico al que le encarguen este tipo de proyectos? Si es así, házmelo saber en los comentarios. ¡Comenta fuerte solajero! Y así sabré que quieres contenido más detallado sobre este tema. Contenido con buena chicha. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado esta visión práctica y gráfica sobre el diseño de una central fotovoltaica. ¿Qué te ha parecido? ¿Conoces alguna otra particularidad del diseño que no se haya mencionado? ¿Utilizas algún otro software de diseño para este tipo de aplicación? Deja tu huella en los comentarios. Aprovechemos nuestra experiencia conjunta para aprender más entre todos. Sin más, muchísimas gracias por estar ahí y apoyar siempre nuestros contenidos. Y por supuesto, antes de despedirnos, quisiera reiterar mi agradecimiento a PVCase por apoyar este contenido. Te dejo un enlace a la web de PVCase en la descripción de este vídeo. Ahora sí, terminamos. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes suscribirte y darle a esa pequeña campanita para que YouTube te avise de los próximos vídeos del canal. Si también dejas un like, contribuirás a que YouTube comparta más estos vídeos. Nos seguimos viendo de nuevo muy pronto por aquí. Sígueme la corriente.